¿Qué tal amigos? Hoy vamos a aprender paso a paso a dibujar y pintar el Red Bull Libre Blanco de Japón. Primero vamos a pintar un fondo gris, donde será nuestro fondo designado con distintos diferentes tipos de lápices, eliminando todas las texturas del pincel restantes. Ya que tenemos nuestro fondo, ahora sí procedemos a dibujar, teniendo bien en cuenta las bases del dibujo. Aquí por el brillo me salió, procedo a pintar y ubicar las partes más oscuras, empiezo a pintar los colores más fuertes que vienen siendo el amarillo del logotipo de Red Bull, junto con el rojo. Aquí tenemos una imagen de cómo va quedando, después procedo a pintar el fondo ya como si fuera asfalto, aquí tengo en cuenta los patrocinadores. Empezamos a poner el blanco principal del Libre Blanco, ya junto con los patrocinadores también. Aquí más o menos también pintamos el alerón frontal, siempre cuidando todas las líneas y el diseño de los patrocinadores, siempre con el fondo y la pintura. Ojo, hay que siempre mantener los patrocinadores bien ubicados y lo mejor diseñados posibles, para que se pueda dar al final del dibujo o del lienzo, pueda tener la magia que transmite un F1. Aquí estoy pintando las partes mecánicas, aquí compré un lápiz de acrílico para poder definir mejor los patrocinadores, dándole detalles. Aquí con el casco de Checo, pintando en una base blanca. Tenemos los colores fuertes, los rines también bien definidos, así como también poniéndoles un color de fondo blanco para al momento después de tener un contraste con el rojo, sea fuerte. Aquí otra parte de detalle que debe de tener bastante bien, debe ser los rines. Por último, remarcar las líneas de la pista, poner el fondo y sombreado del carro, que ya está marcado con lápiz. Los pianos que delimitan la zona de la pista permitida y, una vez más, así, pintando ciertos detalles, se da como resultado final un autoforce a uno, con sus partes mecánicas y con sus proporciones bien definidas. Y dime, ¿te pareció? ¿te ayudó? ¿Te ayudó?